Música Me levanto de la cama y despertar Una horrible pesadilla me vino a joder Preparo café y despejar Me siento en la cama y balancear Canta de psiquiatra y ya le tengo pa' contar El cantar de esta no es normal Y he dejado de divagar Objetivo y que me pasa Vaya malestar Se sospicito y violencia abrasar Escribo de prisa intento pasar Sorbosa una taza de cerámica Palabras en el papel y confesar Tengo todo un día Podré descansar Lo curioso es que el miedo se va Aunque dentro del sueño es brutal Ya no soy un muchacho Ni un chaval Cuarenta y seis cumplidos ya En el setenta y seis y tal Noviembre y celebrar En la maternidad de esta ciudad Los recuerdos son algo residual La imártia fue feliz lo más normal Cuanto más descubría la verdad Construyendo mi mapa como el Google Maps Mi pequeña parcela y encerrar Una imaginación e implosionar Mi obra de esa escombra Mi derrumbe y tal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!